Hoy vamos a hablar de Day Before ¿Qué pasa con Day Before? ¿Qué pasa con Day Before? ¿Quiénes son los desarrolladores? ¿Quién es Fantastic y quién es Maitona? ¿Quién es Fantastic? ¿Y quién es Maitona, verdad? Quiero primero dar un resumen de qué son estas desarrolladoras o qué ha sido el trabajo que ha tenido esas desarrolladoras esa desarrolladora y este publisher que es el que se ha encargado de hacer todo el marketing del juego lanzar el juego en las diferentes plataformas por ejemplo, Fantastic es el que lo desarrolla y Maitona es el que habla con Steam el que habla con Epic el que habla con Xbox, con Play para lanzar el juego en esas plataformas entonces, Fantastic es el que lo desarrolla y Maitona es el que lo publica y el que lo promociona entonces, dando eso puedo hablar un poquito sobre ciertas cosas Fantastic es una desarrolladora indie de Rusia ha creado ciertos juegos en el pasado y eso es lo que al inicio me genera un poquito de dudas ¿Por qué? porque en el 2017 hizo un juego que se llama The Wild Eight es un juego survival y aquí van a poder ver en el video que yo voy a poner un gameplay de ese juego después de editar The Wild Eight es un juego que salió en el 2017 por ahí de febrero del 2017 y es un juego survival en nieve es un de cámara cenital o sea, desde arriba y es un juego que pintaba bastante bien salió en Early Access en febrero del 2017 y pocos meses después vendieron los derechos es normal es un juego indie y si realmente el juego indie tiene bastante visibilidad pues muchas desarrolladoras lo que hacen es vender los derechos del juego todo bien hasta ahí luego un año después de The Wild Eight salió The Dead Dozen es un juego shooter que ese juego shooter salió en marzo del 2018 igual Early Access en Steam salió en la plataforma Steam únicamente y ese juego tuvo un par de meses activo y luego lo abandonaron meses después con un con un pico de jugadores de 14 jugadores al mismo tiempo luego de ese salió The Radiant One es un juego de móviles que dura unos 30 minutos es un juego que tienes que ir resolviendo unos acertigos en un edificio es un juego que no salió mal salió bien no fue como sus predecesores como The Dead Dozen y The Wild Eight y tarda 30 minutos entonces ahorita estamos viendo que ha tenido la experiencia de 3 juegos fantástica estamos hablando de fantástica ha tenido la experiencia de The Wild Eight que lo desarrollaron lo lanzaron y meses después vendieron los derechos y ya si ustedes se fijan en la página de Fantastic no está The Wild Eight luego está The Dead Dozen que lo hicieron el primer día tuvo un pico como de 80 jugadores y luego cuando lo abandonaron meses después tuvo un pico de 14 jugadores al mismo tiempo y luego The Radiant One o sea tiene la experiencia de dos juegos que abandonaron y de un juego que es de móviles entonces partiendo de este partiendo de este hecho vamos a ir a lo siguiente el año pasado anunciaron The Day Before The Day Before un juego posapocalíptico de zombies muy parecido a The Division y a The Last of Us muy parecido a ambos es el juego que tiene más es el juego que tiene más agregados a wishlist a la lista de deseados en Steam y luego de hacer ese hype no supimos nada no supimos nada durante el 2022 sobre el juego la fecha de salida era a mediados en junio del 2022 pero que pasó el año pasado anunciaron otro juego y ese juego lo anunciaron mientras decían que iban a anunciar más contenido o más información sobre The Day Before y ese juego es Prop Night Prop Night es un juego que es una fusión entre Day by Daylight que es que un jugador es un multijugador que un jugador tiene que cazar a otros 4 o 5 jugadores solo que en este caso los jugadores pueden transformarse en figuras entonces por ejemplo pueden transformarse en una silla y pueden ir escapando en forma de silla y el jugador que atrapa a los demás tienen que irlo siguiendo a lo largo del tiempo el cronómetro y los jugadores que van escapando tienen que hacer dinámicas para retrasar al jugador que los está persiguiendo y poder escapar aquí vemos que ese es el cuarto juego que sacaron utilizando ya el hype de The Day Before ¿qué pasó? que cuando anunciaron Prop Night ellos habían dicho que iban a anunciar de The Day Before y no no anunciaron nada de The Day Before ¿verdad? ese juego sigue vigente y podemos ver en Steam que las en Steam podemos votar por por calificar un juego y ahorita está en Mixed o sea está entre buenos y malos o sea el juego si lo ves mediados de mediante la calificación está medio no está ni bueno ni malo ¿verdad? y aquí vamos a lo que ya vamos eso era como la introducción de Fantastic y Maitona no quería hablar muy detalle de Maitona y Fantastic porque esto quería ir a los juegos ¿verdad? ¿qué pasa? que The Day Before fue anunciado es el juego vuelvo a decir el juego más anunciado el que está en la lista más deseados de Steam ¿verdad? aún no sé por qué no sé por qué está en la lista más deseados y no ha mostrado nada pero bueno la fecha salida de este juego es el primero de marzo de este año quedan menos de dos meses quedan siete semanas para que salga el juego y no tenemos ni gameplay real porque lo que salió con Nvidia no es gameplay real y eso es lo que quiero analizar con ustedes no es gameplay real no hay ni alfas que es lo primero primero está el diseño luego está el alfa y luego están los betas no hay betas y luego de betas ni siquiera hay demo entonces está en desarrollo ¿verdad? está en desarrollo entonces vamos a ver lo de Nvidia vamos a ver un poquito el video de Nvidia si ustedes ven aquí pueden seguirme en el Twitter en el Twitter yo compartí el mismo día que ellos compartieron el 3 de Enero que fue la semana pasada el mismo día que ellos compartieron el video de Live at Fantastic que fue el otro video que vamos a analizar yo puse no sé ustedes pero este video me genera más dudas de las que me aclara que piensan desde el mismo día yo vi que publicaron eso vi el video de un minuto o de dos tres minutos y eso fue lo primero que se me vino a la mente entonces ¿qué vamos a hacer hoy? vamos a reaccionar a este video de 58 minutos de Nvidia lo voy a poner sin sonido para que no haya problema y vamos a analizar ciertas cosas ciertas cosas que me preocupan bastante de esto que vamos a verlo vamos a verlo vamos a verlo y luego voy a ir deteniéndome y vamos a ir analizando ciertas cosas ¿verdad? vamos ahí vamos a ello está sin sonido para que no me salte copyright de Nvidia ¿verdad? aquí están hablando Nvidia porque saben que las RTX tienen el ray tracing ¿verdad? entonces quieren ver lo de ray tracing ¿verdad? voy a detenerme donde quiero analizarles algunas cosas ¿verdad? ¿ok? está bien cualquier persona puede hacer un render con esa con esa con esa luz ¿verdad? cualquier persona puede hacer un render con esa luz lo que me llamó la atención es aquí 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 antes de continuar hay muchos canales de habla inglesa que he estado analizando para hacer ese resumen vi como unos 5 o 6 videos de un canal que es el que sacó la ropa de The Edition 2 recuerden Gamology que yo he hablado las semanas pasadas Gamology es un canal de gaming que lo que hace es que trae personas expertas a reaccionar a videos sobre gaming ¿qué pasó? que trajeron para el primer trailer de David Ford que fue en un edificio donde subía se habían zombies y todo para ese video trajeron dos personas expertas en expertas en el desarrollo de juegos ¿qué pasa? que esas personas dijeron y analizaron que eso no es gameplay que eso es un machote ya trazado lineal de lo que hace el personaje no es alguien controlando al personaje y aquí lo vamos a ver en este último video que salió la semana pasada otra vez se ve ¿verdad? entonces démosle ahí ahí aquí me quiero ver quiero que analicen y eso lo vamos a analizar juntos quiero que analicen los disparos de la mira donde está apuntando la mira y donde está llegando la bala primero eso es lo primero que quiero que analicen dos quiero que analicen las chispas del rifle quiero que vean las chispas del rifle para que vean que no es animación es una imagen que se quita y se pone lo voy a poner en velocidad 0.25 y yo que sé que no voy a decir que sé mucho desarrollo yo que sé un poquito de desarrollo puedo analizar esas cosas y por eso me di cuenta de esto yo dije esto se ve muy raro ¿verdad? entonces quiero que analicen donde dispara la mira donde cae la bala las manchas de explosión de sangre y el flash del arma ¿ok? quiero que analicemos ok lo voy a poner en 0.25 para que lo podamos ver está muy bonito las sombras los personajes están muy bien ¿verdad? pero quiero que analicemos aquí si, mi mouse se ve que es excelente quiero mostrarles con mi mouse ok ese si está bien vean vean estas vean vean las chispas es una imagen que se quita y se pone es una imagen que se quita y se pone lo del arma vean aquí le está apuntando a la cabeza y le disparó en el brazo le está disparando a la cabeza y le disparó en el brazo y ahí le hizo dos disparos y no lo registró los disparos le acaba de hacer dos disparos y no se tuvo registro los disparos y está esto acá ¿verdad? vean esos que están acá el hombre está apuntando por aquí y le disparó en el brazo le está disparando a la cabeza y le está disparando al otro ¿verdad? entonces no sé si es si es que la mira tiene aim assist o sea mira asistida o es que eso no es un gameplay ¿verdad? a mí me suena más lo segundo me suena más lo segundo y se van a dar cuenta por el segundo video que vamos a analizar muchos dicen puede ser que sea este segundo que está disparando pero si me están mostrando a esta persona al personaje principal del trailer yo espero que son los disparos de él entonces voy a retrocederlo un poquito vean ese último disparo está apuntando aquí vean está apuntando aquí y le dispara a la cabeza no sé eso son cositas que me ponen a pensar a mí igual la animación de las ráfagas hay muchos juegos que son animaciones realmente es video no son imágenes una y otra sabemos que sabemos que un video son fotogramas por segundo sabemos que son imágenes por segundo pero eso son imágenes puestas quitadas puestas quitadas puestas quitadas no sé sigamos analizando esto ahí ahí seguimos ok con esa mira le pegó tres disparos y solo registró uno a la cabeza no sé vuelvo a decir no sé si no es gameplay o es gameplay y tienen problemas con registro de disparos que sabemos que hay muchos juegos shooter que tienen ese problema de registro de disparos que es por temas de red por temas de banda por temas también de diseño de como mandan los paquetes porque sabemos que los paquetes las balas son paquetes por red por eso a veces cuando alguien tiene un ping muy bajo y un buen internet juega muy bien los juegos shooter pero cuando alguien tiene un ping muy alto y el internet no es tanto el ancho de banda tú viste que te escondiste en la pared pero el otro te veía afuera y te disparó y te mató entonces puede ser que sea eso pero no creo que sea eso entonces voy a voy a voy a y aquí aquí ya va terminando el video aquí ya va terminando el video lo voy a poner en velocidad normal mira lo estaba poniendo en 720 no importa bueno ahí ya terminamos de ver el video pero vuelvo a decir vuelvo a decir son imágenes interpoladas faltan menos de dos meses para que salga el juego faltan menos de dos meses para que salga el juego faltan siete semanas para que salga el juego ¿qué pasa? ok lo está diciendo NVIDIA ese es mi único problema es que NVIDIA lo está promocionando también es cierto que NVIDIA y AMD tienen una guerra muy crucial por promocionar juegos AMD tiene muchos juegos incorporándose al FSS que es como DSL de AMD que es para poder hacer por inteligencia artificial poder hacer píxeles y poder jugar a 2K a 4K o a resolución ultra con menos rendimiento de las tarjetas gráficas no sé si esto sea y sabemos que AMD sacó sus nuevas GPUs que son más baratas y tienen casi el mismo rendimiento que las series 4000 de NVIDIA y sabemos que acaban de sacar las series 7000 de procesadores que entonces AMD realmente las está rompiendo entonces no sé si esto es un intento desesperado de NVIDIA para promover el RTX y usan este juego que es el que está el que tiene el récord de la lista de deseados en Steam entonces hay que ponerlo todo sobre la mesa no sé cuál de las dos opciones es pero si analizamos eso cuadro por cuadro me genera más dudas de los que me da respuesta hay un juego que se llama Life is Strange que es un juego indie que de David Ford en el trailer donde no sé si recuerdan el trailer de David Ford que van con el con el con el camión ese trailer usa el mismo mock-up el mismo template de gasolinera el mismo template de la gasolinera del juego Life is Strange y también es muy parecido el no sé si vieron también el video del gameplay del centro comercial de David Ford es muy 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 parecido al mock-up de el juego Spider-Man Miles Morales no está mal copiar estilos no está mal pero también me deja mucho que desear la falta de creatividad que tenga el estudio fantástico sabiendo que ha hecho cuatro juegos de los cuales uno es de celular de 30 minutos dos los dejó abandonados y uno usó el hype de David Ford para promocionarlo y tiene comentarios mixtos en Steam entonces ahora vamos a analizar este video cuando anunciaron vamos a anunciar un nuevo video sobre David Ford de los 5 minutos de este video 58 segundos son de contenido del juego vamos a ver estos vamos a ver estos 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 5 minutos y vamos a analizar que cosas son del juego y que cosas no verdad entonces vamos allá aquí bueno lo va a pasar adelante porque la verdad no quiero gastar mucho tiempo en eso realmente lo que están es ese es un blog ese es un blog del canal ese es un blog del canal de Fantastic y el desarrollador de Fantastic quiero adelantarme a una parte ese es el blog que fueron a Singapur bla bla fueron a Singapur ok quiero que vean esto esos son esos son los fundadores de Fantastic quiero quiero ok lo que habla acá vean vean lo que habla acá dice ahora nuestra oficina está aquí en la aplicación Continent quiero que vean que este video utilizando el hype de The Day Before están promocionando esta aplicación que se llama Continent y quien es la desarrolladora de esta aplicación Continent Fantastic están haciendo lo mismo que el juego anterior Prom Night utilizando el hype de The Day Before para promocionar algo de ellos cuando lanzaron este 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 video no estaba este link aquí el mismo día no estaba este link aquí y luego lo pusieron entonces como en 4 o 5 ocasiones de este video se muestra la aplicación Continent aquí está hablando él y aquí se está mostrando la aplicación Continent aquí que es una es una aplicación de juntas como tipo Teams como tipo Slack como tipo Zoom verdad y está promocionando y dan los features verdad ok se está está haciendo The Day Before está bien aquí se está viendo las capacidades ahí está viendo la captura movimiento ok captura movimiento el diseño el diseño de personajes está bien una persona trabajando en un lago congelado claro que la persona va a estar trabajando ahí mentira que va a estar trabajando en un lago congelado pero como es un blog está bien esa persona trabajando en la playa claro con un monitor claro y en cual monitor ves el código en cual monitor ves las pruebas las corridas él no está trabajando ahí y el del lago congelado no está trabajando ahí eso es un blog eso no es nada de The Day Before sigo para un desarrollo de cuatro años ya deberían haber tenido un alfa betas y un demo para un trabajo de cuatro años mínimo 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 no les pido un demo no les pido un beta les pido alfas para un desarrollo cuatro años deberían deberían haber tenido alfas y mostrar gameplays donde dice esto es capturado del engine en la versión alfa no ninguno de los videos The Day Before está grabado en alfa esperen 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 aquí aquí vamos a ver algo muy gracioso ¿qué rayos es esto? ¿qué rayos es esto? aquí está replicando la pantalla aquí está replicando la pantalla normalmente cuando trabajan en desarrollo si bien es cierto no tiene el código en una pantalla y tiene las corridas en el otro yo no voy a juzgar cómo trabajan las personas en programación yo no voy a juzgar cómo trabajan las personas en programación pero aquí está replicando pantalla y no tiene sentido que tenga dos pantallas si la está replicando no tiene sentido seguimos ¿qué es esta vaina? ¿qué es esto? sigamos adelante están contando que quieren desalojar ilegalmente a miembros del equipo si yo vengo a ese video para saber sobre the day before yo sé que es una situación muy fea pero no me interesa eso ¿verdad? y aquí están utilizando la aplicación continent en esa llamada ahorita vamos a ver por qué ellos están haciendo este este blog y les voy a encontrar la razón son dos ya hablamos de una la aplicación continent ¿verdad? ¿cuántas visitas tiene? 28 mil visitas casi no tiene visitas pero bueno sigamos ok les voy a mostrar esto esto es a nivel de programación programación son los árboles de decisiones por ejemplo los NPCs en The Edition 2 las inteligencia artificial realmente no es una inteligencia artificial es un árbol de decisiones por ejemplo si un NPC está en esta decisión y ves que estás en cobertura se va para acá o se va para acá o sea son árboles de decisiones es uno de los métodos de inteligencia artificial bueno yo llevé un curso de inteligencia artificial pero fue hace como seis años vamos dos minutos ok están grabando sonido espero que estén grabando el sonido para the day before ok otra vez con la aplicación continent nuestro equipo trabaja desde lugares de todo el mundo mención de continent claro esa persona está trabajando a menos 71 grados que opinan ustedes está trabajando en menos 71 grados o está utilizando la aplicación continent ahí está ah está utilizando la aplicación continent muy bien y sale el nombre continent aquí están utilizando la aplicación continent y están mostrando y eso es una llamada tarda bastante tiempo de cómo está funcionando ah mira les dieron una laptop y todo esto de los almuerzos de poder trabajar desde la playa desde la nieve de que pueden cantar de que pueden bailar karaoke ya les explico que es la segunda razón por la que sacaron ese video que supuestamente esa ThinkPad tiene una RTX NVIDIA ¿verdad? ¿dónde está aquí? ¿dónde está aquí? la calcomanía que dice que tiene una RTX NVIDIA yo tengo aquí mi computadora con una RTX NVIDIA y tiene la calcomanía de RTX NVIDIA si realmente NVIDIA está apoyando Fantastic no tenía que haber ningún problema que si la laptop tenía una tarjeta gráfica de NVIDIA mostrar la calcomanía en la laptop y no quitarla porque podemos asumir que la pudieron quitar seguimos ok ok están haciendo el diseño de personajes espero que sea de Day Before espero que sea dice Work in Progress arriba a la derecha si ven arriba a la derecha dice Work in Progress y no me malentiendan no quiero tener hate pero hay que analizar esto con lupa porque dejan muchas dudas dice esto esto ahora mismo estamos charlando con nuestro voluntario externo todo este blog es para animar a las personas que quieren trabajar en el juego por ser voluntarios a que sean voluntarios y que no reciban paga que reciban paga dentro del juego pero un juego que puede ser que no salga que pueden trabajar desde donde sea pueden utilizar la aplicación Continent pueden cantar pueden bailar les dan computadora les dan equipo creo que después habla vea ahí dice ahí dice nuestra cultura se basa en la idea del voluntariado y aquí eso significa que todos los miembros del equipo fantasi son voluntarios para siempre voluntarios para siempre voluntarios para siempre y voy eso es hablando sobre que uno es DJ que es voluntario es DJ y bueno aquí vemos un poquito de gameplay aquí grabando un poquito de sonido pero y aquí termina el video entonces aquí pudimos analizar dos cosas uno ese video que utilizaron el hype de The Day Before ese video fue para promocionar dos cosas uno la aplicación Continent que es creada por Fantastic y si nos vemos hacia atrás también ha hecho eso en el paseo y dos para para promocionar que más voluntarios vayan a trabajar gratis en este juego para cerrar este tema me preocupa mucho que a menos de 7 semanas de que juego salga porque ya el día de hoy terminó a menos de 7 semanas que salga el juego no tengamos un gameplay en Real Engine en el motor gráfico del juego que en un video de 5 minutos nos mostraron menos de 1 minuto de como están trabajando en el juego me preocupa mucho que estén promocionando otras aplicaciones u otros juegos utilizando el hype de The Day Before me preocupa bastante que el gameplay que nos mostró NVIDIA deja mucho que desear ya que no es en Real Engine porque si quieren mostrar en el RTX tienen que mostrar que realmente se hizo ese RTX en el Engine del juego me preocupa que tomen referencias a otros juegos como el de Michael Morales como el de Life is Strange que no tengan esa creatividad me preocupa que no tengamos ni un alfa que no tengamos ni un beta ni un demo que no nos inviten que no sea abierto no importa que no sea abierto pero que al menos se liquee que esté no hay ni un leak de nada me preocupa que Fantastic es una desarrolladora que ya ha hecho dos juegos los ha abandonado la experiencia de un juego completo ha sido en celular de 30 minutos y otra es Prop Night que utilizaron el hype de The Day Before para jugar y ya el pico de jugadores ha disminuido esas son mis opiniones sobre The Day Before a mi me gustaría que ustedes en la caja de comentarios puedan escribir que es lo que ustedes piensan de The Day Before saldrá el primero de marzo no saldrá el primero de marzo lo pospondrán nunca va a salir de The Day Before o seguirán utilizando el hype de The Day Before para promocionar más juegos espero que les haya gustado el video y recuerden suscribirse al canal de Youtube al canal de Twitch a todas las redes sociales como son el Instagram el Twitch y el servidor de Discord y nos vemos a la próxima chao ¡Suscríbete al canal!